El lunes, en un nuevo episodio de Bradchurch. Tu hijo ha sido matado, así que estoy en un poco de perdón por por qué nos ayudaría. La búsqueda por el culpable es implacable. ¿Puedes pensar de alguien que quiere matar a Danny? Lo que tú dices es completamente confidencial. Nadie se escapa del peso de la ley. Si no obtenemos la verdad, no encontrarás a quien mató Danny. Eso empieza con ti. Bradchurch, en exclusiva. Lunes, on DirecTV. Gracias por ver el video.